Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer una casita, una mini casita para Barbie con esta caja de zapatos. Voy a enseñarles aquí adentro, ya marqué qué es lo que deseo colocar, dónde voy a colocar el closet, la cocinita y las cosas que quieran. Y la cajita tiene que ser del mismo alto de Barbie o un poco más alto, sería súper. Bueno, empecemos entonces. Acá ya hice todas mis marcaciones, aquí está la ventana y dibujé dónde va en la cocina. Y este ya corté para la puerta. Bueno, eso es todo. Y ahora forjar todo con las paredes. Gracias. 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 Vamos a quitar esto y vamos a armar la camita o sino, el sofá. Bueno, todo esto está hecho a mano. A ver, este es el tamaño de Barbie. Voy a mover esto un poquito para que se aprecie mejor. Ups, perdón. ahí, acá está este es el edredón, muy sencillo no lo costure mucho, apenas le corté un rectángulo y ya bueno, este es para que ella se duerma lo ponemos ahí y pues, sus almohaditas y ella se se duerme acá, ¿no? voy a mostrarles cómo se va a dormir ahí ahí va la muñeca y esto lo vamos a poner justo ahí en ese espacio ahí está ahí está, durmiendo la muñeca y ahí está también como se puede observar, le dice un closet pues la mente, ahora sí que de cartón un divisorio, también dice las cortinitas una cortinita así nomás, sencillita y pues bueno una vez que se despierta Barbie a las mañanitas pues ella hace su cama le arregla la camita se levanta y arregla la camita y la deja así y coloca los cojines ahí está y vamos a colocar los otros cojines también ahí está ahora se convierte en un sofá ahora se convierte en un sofá para Barbie así que la puede relajarse así que la puede relajarse tranquila en el sofá sentarse invitar amigas y ahí está aquí está con su mascotita su gatita y ahí está Barbie ahora en cuanto al closet voy a poner esto a un lado en cuanto al closet pueden observar hice pues las perchas esas perchas hice de alambre también y puse ahí para la ropita que le pueda caber ahí está ahí puse los zapatos las bolsas o carteras de Barbie y ya y eso es todo así quedó el apartamento mini apartamento en cajita de Barbie ya reporté algunos cuadritos de revistas y lo puse ahí y todo y el celular no podría faltar de Barbie está en la Barbie bueno acá como les dije y aquí en la parte de abajo pues la comida le voy a guardar la comida como les dije y acá está el lavadero lavar platos y acá y acá como se observa está la estufa donde cocinamos y pues así todo sencillito como se puede ver no está perfecto pero me encantó hacer este 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 diseño fue muy divertido esta es la casita de Barbie como se ve afuera que está en la ventanita de su cuarto esta es la parte exterior y la puerta de entrada bueno Kevin y su amiga visitar a Barbie oh quién será debe ser mi amiga Marcia voy a ver es Marcia hola Marcia hola como estás how are you bien bien pasa estoy esperando tengo unos refrigerios para ti aquí Marcia siéntate en el sofá qué te parece mi nuevo apartamento Marcia está muy pequeñito mira ahí está en mi closet y acá está mi cocinita y ahí está la puerta de entrada está muy chiquita pero está muy cómodo te cuenta que es muy fácil para limpiar porque se limpia muy muy rapidito gracias por venir chao chao qué linda Marcia bueno espero que hayan disfrutado este video y pues como les dije todo fue de reciclaje y algunas de las ropas también están hechas a mano y bueno eso es todo por ahora espero que hayan gozado de este video junto a Barbie y pues nos vemos en otra por favor suscríbanse y denle like y hasta luego chao chao